Me han pasado... Perdón, me han pasado un video sobre el trailer filtrado de Spider-Man Away Home, la próxima gran película de Marvel. Donde se supone que se va a introducir el multiverso arácnido y todo eso. A ver, vamos a ver qué tal. Ojo, Peter y MJ entiendo al curado. Recordemos que esto sucede justo después del aposcrédito de Far From Home. Peter en la secundaria. La tía May. El santo en Santoro. Algo tuvo que haber pasado. O a la gente que está a favor o en contra. Creo que le está pidiendo un hechizo para que le borre su identidad a todos. Algo similar ocurrió en el cómic de Spider-Man Feliz Cumpleaños. Donde piden que le borren su identidad. Bueno, mejor dicho, no recuerdo el nombre del cómic. Pero algo así escuché. ¿Están haciendo un hechizo? Ahí están las escenas detrás del storyboard. El multiverso es algo que no logras entender. Ese no era Alfred Molina. Electro, creo. Las bombas calabazas de Willem Dafoe. Perdón, el dión de verde. Sandman y el Dr. Octopus. ¡Alfred Molina! No, el Spider-Man sin camino a casa. En diciembre. No, no puede ser. Épico, chavales. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse, compartir, darle like. Y cualquier video o petición que les gustaría que yo haga, pues, son libres de pedirme. Hasta luego.